El IFA instruyó a Pemex Petroquímica PPQ dar a conocer el capital social que aportó para crear la sociedad denominada PMI Petroquímica SADCB y el monto contenido en el acta constitutiva de esa empresa. En respuesta a un particular que solicitó esa información, el sujeto obligado señaló que era inexistente. Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión, el cual fue turnado al comisionado presidente Gerardo Laviaga. Después de ver este análisis normativo, de que tiene una área donde podría dar respuesta a lo que se le solicita, y segundo, después de ver que hay por lo menos tres fuentes donde consta esta información, lo que yo estoy proponiendo a mis colegas comisionados es revocar la inexistencia invocada por el Comité de Información de PPQ e instruirle a realizar una nueva búsqueda en la Subdirección de Administración y Finanzas y en la Dirección General a efecto de localizar el acta constitutiva de PMI Petroquímica SADCB y se entregue la información, lo anterior sin la posibilidad de declarar la inexistencia de la información. La propuesta fue aprobada por el Pleno del IFAI.